Salam Aleikum 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 Salam Salam Aleikum Salam 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 Desde el momento que yo me aleman de trabajo en el campo También lo que tenemos en el campo Suscribirte de la logística Si fuera la logística Voy a hacer esto Ustedes en el campo De este punto, donde se estaciona Vamos a hacer el campo Y esta maneras Comenzamos con la misma manera. Con esta parte se hace bien. Y esta escapada. Y esta escapada. Y esta escapada. Y esta escapada. Así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Para integrar una sola. Escapada. Agregar un poco. Percedimos. Meas technical. Es una forma de la crema de la ternicia. Es una forma de hacer las técnicas de la ternicia. Como se vean ahora, como se vean. Como se vean ahora. Como se vean ahora. y 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 Porque me hacía mucho más caro Necesitamos una comunidad Y metiéndome la ecuación la verdad es más agradable Vamos a hacer un equilibrio y vamos a hacer un equilibrio ¡Gracias! 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 la parte la parte la plus fonciera de la parte extranjera de la parte la parte extranjera estrapeuse y ya está y ya está ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! casi terminada. Como se ve, la luz es la luz. Entonces, hay que ver que hay que tener la luz. Hay que tener la luz muy clara. Si yo estoy en el fondo, lo entiendo. Yo quería hacer algo muy sencillo Y voy a hacer algo que me guste Y voy a hacer algo que me guste Para verlo Y me guste Entonces, vamos a hacer algo En este caso, tenemos los objetos que tienen diferentes fuentes de la luz. La posición de la luz es en el centro de Zawaya. el mismo que nos llamamos un cercle y la luz de la luz por ejemplo en el fondo como yo creo que la luz en el fondo vamos a la luz y la luz y la luz cercle y la luz 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 par lecho porНе la luz usamos el exKit y se sienten las talapar Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. El pintor. Es bueno. El pintor. Es una persona que puede hacer. Solo con la experiencia. Y con la ruta. Y con la ruta. Es bueno. El pintor. Y con la ruta. La ruta. El pintor. El pintor. El pintor. El pintor. Gracias por ver el video. Vamos a probar el color de la luz. y la posición porque son muy importantes en la base de la piscina Entonces, vamos a poner un poco de agua. y 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